Hola amigos de Salud Estratégica, ¿qué tal? Soy Guillermo, si esta es la primera vez que estás aquí este canal es para ayudarte a optimizar tu cuerpo-mente ningún canal en YouTube hace eso o te ayudan con el cuerpo o te ayudan con la mente aquí tenemos los dos, ¿por qué? porque es la misma cosa hoy estoy para decirte un truco, para compartir contigo un truco para ayudarte a mejorar tu movilidad en el cuello es importante que todas las articulaciones las engrasemos y una mejor manera de engrasarlas es mediante el movimiento, el doctor movimiento pero bueno, obviamente tenemos que tener cuidado si tenemos algún dolor, ¿vale? consulta con tu farmacéutico, con tu almohada, con tu suegra todas esas cosas, obviamente el dolor nos avisa de que algo está mal entonces nunca hay que forzarlo pero lo que sí que hay que hacer es intentar movilizar todas las zonas, especialmente aquellas que sabemos que necesitan un poco más de atención sin pasarnos de demasiado dolor no se trata de forzar las cosas, ¿vale? pero el movimiento es como tú engrasas una articulación los quiroprácticos, por ejemplo, lo que hacen básicamente es colocarnos otra vez las vértebras en el sitio correcto entonces cuando hacen eso facilitamos otra vez el movimiento hace que la persona se pueda otra vez mover correctamente y con ese movimiento pues sanamos los tejidos blandos que hay ahí también las articulaciones, etc. entonces este truco precisamente lo compartió conmigo un quiropráctico si tú te has fijado, la gente mayor la gente ya anciana sobre todo cuando ellos se mueven tienen muy poca movilidad entonces si quieren van a cruzar la carretera, por ejemplo y quieren mirar hacia la izquierda y hacia la derecha ellos no mueven el cuello porque lo tienen tieso porque tienen esa zona ya muy rígida tienen los tejidos blancos blanco, digo, blandos pues ya no están sanos, ¿vale? entonces hay que evitar eso, ¿vale? tenemos que ser una de esas personas que llega a los 100 años o más con mucha movilidad pero eso se hace desde ya entonces tú te has fijado lo que te decía de la carretera que ellos para girar para mirar hacia el lado lo hacen así giran todo el cuerpo, ¿vale? giran todo el cuerpo giran para un lado giran para otro y nosotros podemos mover el cuello de forma mucho más fácil de eso se trata entonces este truco te lo voy a decir ahora mismo tú empiezas a girar el cuello ¿vale? hasta donde tú puedas sin fortar demasiado obviamente, repito sin que haya dolor ¿vale? giras hasta imagínate hasta aquí ¿vale? si esto es donde tú puedes pues hasta aquí y entonces lo que vas a hacer es que con una mano en ese punto donde ya no puedes pasar ¿vale? con esta mano ofreces un poquito de resist ofreces un poquito de resistencia aquí ¿vale? lo dejas ahí unos segundos y inmediatamente vas a ver que puedes seguir girando el cuello otra vez vamos a hacerlo otra vez ofreces resistencia con tu mano ¿vale? y tú con tu cuello tú presionas contra tu mano es como una batalla entre tu mano y tu cuello sueltas y vas a poder que tú puedes girar mucho más de lo que podías girar al principio lo que estás haciendo estás facilitando el movimiento de esa articulación y cuanto más rango de movimiento tengas pues más sana más engrasamiento digamos hay de esa articulación y repito esto hay que hacerlo con cuidado si no tienes dolor todas esas cosas puedes entonces llegar a tu límite tú normalmente puedes girar y con esta técnica de la presión que tiene un nombre ahora mismo no me acuerdo pero me lo dijo este quiropráctico que es un es un fiera es el que cuida de los jugadores profesionales de fútbol de aquí del equipo local donde yo vivo de Charlotte en California del Norte o sea que es un tío que sabe mucho y él me explicó este truco se ha entendido ¿verdad? y si no pues rebobina y lo miras otra vez espero que te haya gustado este truco si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo cosas para optimizar tu cuerpo-mente que es la misma cosa salud integral salud holística pues aquí estamos encantados contigo de seguir en este camino un saludo y nos vemos muy pronto chao 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 Gracias.